Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Dayana. Hablo en representación de 29 parques que estamos aquí en Palma de Mallorca. Comentaros que desde el minuto cero hemos estado unidos para poder ayudarnos y saber cómo ir actuando con esta situación que nos está desbordando. Comentaros que antes de que incluso se decretara el estado de alarma nosotros ya teníamos todo el mes de marzo anulado. Incluso días anteriores a que se decretara ya se nos había anulado todo. También comentaros que nuestro sector se ve muy perjudicado por esta situación. Primero de todo porque no se habla de nosotros, no nos vemos reflejados en ninguno de los sectores en los que se dan soluciones o por lo menos se dice cómo se va a actuar. De nosotros no habla nadie. Y bueno, nuestras preguntas son las siguientes. Primero, ¿en qué fase se nos sitúa? No nos vemos reflejados en ninguna de las fases. En ningún momento se habla de nosotros y se habla de hostelería, restauración, etc. Pero nosotros no pertenecemos a ninguno de estos sectores porque no es lo mismo. No es lo mismo un restaurante donde los clientes están sentados que un evento donde tenemos 15, 30 niños y es muy difícil poder mantener la distancia de seguridad. Primero de todo eso, ¿en qué fase nos encontramos nosotros? Luego también comentaros que estamos muy preocupados porque, claro, dependiendo de la fase en la que se nos sitúe, nosotros somos pequeños empresarios, no disponemos de una cantidad de ahorros como para poder aguantar esta crisis. Los alquileres de nuestros locales son muy altos, aquí en Palma de Mallorca muchísimo más, porque, como entenderéis, para tener un parque infantil necesitas unas dimensiones de local, tanto de altura como de metros cuadrados importantes, por lo tanto, rondan los 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes, cosa que no podemos soportar. Claro, dependiendo de la fecha en la que tengamos que abrir, se puede acumular muchísimo dinero que luego tendremos que pagar. Entonces, dependiendo de en qué fecha podamos abrir, muchos se quedarán en el camino. También comentaros que, bueno, que desde el jueves pasado, como nosotros aquí en Mallorca no hemos recibido noticias ni ayuda de nadie, empezamos a hablar con diferentes parques infantiles de toda España, y empezando por las Canarias, ya que ellos empezaban en la fase 1, para ver si tenían ellos algún tipo de información que nosotros no tuviéramos. Bueno, después de hablar con muchos parques de allí, la situación es la misma. No se sabe ni dónde estamos, ni cuándo abriremos, ni nada, cero. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar con muchísimos parques a nivel nacional, todos los parques de España, o bueno, la gran mayoría, y al ver que todos estábamos en la misma situación, se creó un grupo de Facebook en el que somos ya 150 parques infantiles de toda España. Bueno, con esto creo que ya termino. Bueno, otra de las cuestiones es cómo vamos a tener que abrir, qué medidas de seguridad tendríamos que poner para que se asegure la sanidad y la seguridad de nuestros clientes. Estamos dispuestos a, por supuesto, a poner todas las medidas necesarias. Ya nosotros mismos estamos intentando elaborar un plan para poder asegurar los eventos. Y bueno, sobre todo que nos podáis dar voz y que bueno, que estamos aquí, que somos los que hemos celebrado los cumpleaños de vuestros peques, y que bueno, seguiremos sacándose sonrisas, eso seguro. Un abrazo, un saludo y muchísimas gracias.